Cumplió 60 años y viene con muchos cambios el Colegio Secundario de Córdoba que en las últimas pruebas a aprender duplicó y hasta triplicó las performances alcanzadas a nivel país y provincia. De eso hablamos esta noche en Económics. Tenemos egresados por todo Córdoba y por todo el mundo y estamos muy orgullosos de lo que hemos generado y por ende queremos seguir honrando ese modelo de seguir generando grandes personas y excelentes técnicos. Creemos que la educación necesita una revolución y estamos dispuestos a ir hacia adelante, a ser innovadores, a crear aquello que no fue creado.